Marisol es originaria de Tlajomulco, Jalisco, y forma parte de la tercera generación de artesanos de piedra volcánica. Ella, junto a su familia, se ha dedicado a trabajar este duro material, labrando de manera rudimentaria y de forma manual productos como molcajetes, comales, vasos, alaqueros y un sinfín de obras de arte. Para realizar un molcajete, ella tarda dos días. Primero, extrae una piedra de gran tamaño del cerro cercano a su comunidad. Y ya teniendo el material, empieza a labrar su pieza. Por ejemplo, un molcajete, el proceso, más o menos, contamos que son dos días. Un día es que se va al cerro a extraer la piedra y otro día más en el taller que hacemos la pieza. Prácticamente son dos días de trabajo del proceso para hacer un molcajete. Ya un diseño, pues hay más tiempo. Por ejemplo, una tortuga, pues estamos hablando que es un proceso de cinco días, más o menos, para un diseño de tortuga. Ya otro diseño, pues depende, el diseño es el tiempo, más que nada. Marisol busca conservar la tradición de elaborar artesanías de piedra volcánica. Compartió que trabajar este duro material le ha traído gran satisfacción. Pues realmente, cuando te gusta algo, no lo ves difícil. Entonces, para nosotros se nos hace práctico, o sea, porque ya tenemos la agilidad para trabajar las herramientas, para hacer un diseño. No, realmente no, la piedra no es tan dura como parece. Simplemente, más que nada, es la forma del trabajo, dejar caer la herramienta a la piedra. Y no es tanta la fuerza, sino el modo de pegarle al momento de estar haciendo la figura. Ella se encuentra exponiendo sus artesanías en la Expo Tlaqueparte 2024, que se desarrolla en el World Trade Center de Boca del Río. Fátima Vela Córdoba, RTV, Más Noticias.